Oye, oye, aquí te traigo mi canción, para los que quieran reggaetón, yo te traigo reggaetón, pero ponle atención porque suele que suene parecido, pero no es igual, porque lo nuestro es para edificar, así que pon atención. Es posible que mi música te suene como la del mundo, pero los temas que yo abundo son más profundos, es posible que te suene igual porque se parece, porque yo traigo semilla que no perece, hablo de vida y no de muerte, porque vivo por la gracia no por la suerte, hay muchos que confían en lo que han visto, pero yo nunca lo he visto, confío en Cristo, es por eso que con Él es que yo me gozo, porque yo fui un creyente que vive al 100% orgulloso, y aunque digan que es una locura, yo sigo su camino, pues con Él voy a la segura, así que pon atención que llegó la bendición, yo te traigo mucho más que una simple canción, pon atención y escucha lo que traje, es mucho más que un simple mensaje, pon atención que llegó la bendición, pon atención yo te traigo más que una simple canción, pon atención y escucha lo que traje, es mucho más que un simple mensaje. Yo sigo produciendo desde Vaquita Mística Fins, de lo que traigo reggaetón, yo traigo música para gozar y vacilar, pero primero para edificar, pues de que te vale que te ponga mi canción, si no le prestes atención y a última hora sigas en la misma situación, pues yo traigo música para edificar y para vacilar. Así que pon atención, yo traigo algo que es muy diferente, pues lo que yo quiero es que tú estés tranquilamente, si está inconsciente, no te lamentes, no te lamentes, si tú sigues por ahí y no estás pendiente, óyeme mi gente que la calle está caliente, si tú sigues por ahí y no estás pendiente, el enemigo te puede pegar el diente. Así que pon atención que llegó la bendición, yo te traigo mucho más que una simple canción, pon atención y escucha lo que traje, es mucho más que un simple mensaje. Pon atención que llegó la bendición Yo te traigo mucho más que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Yo te traigo el sonido que te gusta Pero también que te identifica El sonido que te gusta Tengo un respaldo poderoso Que suene bien sabroso Pero para identificar Y dice así Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pon atención que llegó la bendición Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Traigo el sonido que te gusta Que es lo que me identifica Pero sobre todo para que me identificas Porque soy la vaquita mística Y nadie lo puede negar Soy el regotonero Yo traigo el sonido Yo siempre formo la rumba Con un sazón que nadie lo tumba Seguimos con la clave Que suene bien sabroso Tengo el respaldo del poderoso Pues yo lo que traigo es otra cosa Para aquel que dice Que aquí no se goza Pues déjame decirte Que esta vez te equivocaste Porque yo sé que te lo gozaste Así que pon atención Que llegó la bendición Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Pon atención que llegó la bendición Yo te traigo mucho más Que una simple canción Pon atención y escucha lo que traje Es mucho más que un simple mensaje Vaquita mística Llegaron los valentías Suele que suene parecido Pero no es igual Por lo que nuestro es para edificar Así que pon atención Pon atención Pon atención Vaquita mística No, 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 no No Gracias por ver el video.